hola aquí me es bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la ronda final 2 que termina en 10 horas y 58 minutos y 40 segundos y señores la ronda final 2 que como visteis parecía que la ronda final 1 iba todo encaminada iba perfectamente no pues vamos a ver lo que sucedió al final que cambiaron mucho 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 las cosas así que lo primero que vamos a hacer es ver qué sucedió en esa ronda final 1 y pasaron varias cosas lo primero que vais a ver importante es que he subido el coche a dos estrellas he subido el coche a dos estrellas porque ojito no había visto que se había cambiado el nombre bueno no pasa nada no pasa nada no te preocupes ya veremos qué va pasando en el futuro mi compa de templarios nos ha puesto ahí una efe vals gamer no te preocupes no te preocupes a ver hay tres llaves hay tres llaves lo podemos conseguir pero fijaros lo que sucedió en esta primera ronda ojito bueno para empezar que la gente lo empezó a subir a dos estrellas y al final me estaba viendo que no era capaz de subir a dos estrellas como sabéis yo hice el tiempo justo que hizo pit stop pero que al cabo 47 345 estamos empatados a tiempo en el primer puesto pues lo que fue sucediendo es que luego caótico me superó luego que me superó luego no luego por el momento fueron estos dos los que me superaron yo subía dos estrellas hice primero pero antes de que terminase me pasó el compa de templarios hice un 46 264 lo que me molesta es que yo había llegado a hacer un tiempo en prácticas menor a 46 264 yo había hecho un 46 2 0 algo o no creo que había llegado a conseguir 46 1 o 46 0 algo o sea que había hecho un tiempo mejor el problema es que no era capaz de igualar lo que sí que era capaz de igualar era 46 2 46 2 lo hacía un montón de veces pero ya había llegado a hacer 46 0 una pena porque con eso hubiese sido primero pero lo peor no fue eso es que vale se puso primero no pasa absolutamente nada yo estaba segundo pero lo que sucedió es que a 1 o 2 minutos de terminar apareció driver 97 37 que nadie conoce quién es que nadie conoce su club y va y subió el coche a cuatro estrellas o al máximo no sé a cuánto lo ha subido e hizo un 46 4 y lo que me molesta es que yo ese tiempo era capaz de mejorarlo o sea me molesta bastante porque yo ese tiempo era capaz de mejorarlo entonces un poco efe al final acabé quedando tercero una pena por mí y una pena también porque acá por caótico la verdad una faena que de repente haya salido este driver 97 37 y lo haya subido al máximo una una faena que os voy a decir y el resto pues nada solamente lo habían dejado a una estrella y tal y cual y alguno quedó sin competir entonces por el momento la cosa se complica porque como sabéis solamente hay tres llaves y va a estar muy cuadrado yo creo que entre los seis primeros nos vamos a pelear por esas tres llaves yo creo que tenemos posibilidades todos en este momento estoy en llave lógicamente pero vamos a ver esta ronda 2 porque lo malo de esta ronda 2 es que prácticamente no la ha practicado y está bastante bastante complicada así que veremos a ver qué tal nos sale tenemos el coche en dos estrellas no sé si la gente lo ha subido algo más de estrella ahora lo vamos a ver por el momento faltan unos cuantos de los que estamos arriba del todo creo que no ha hecho qué cajón mira justo que acaba de hacer ahora a tiempo vamos a ver qué tiempo ha hecho y va primero quien más nada de los otros de los que estamos más arriba todavía no hemos hecho ninguno vamos a ver qué tiempo ha hecho por lo menos así voy viendo por qué tiempo está rondando que me va a venir bien y no sé si ha subido todavía más el coche no 1 14 0 ojo ojo hay que lo ha subido o no puede ser que cada subido va a estar muy 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 difícil a ver yo ya no voy a subir más el coche o sea que que la cosa se complica y además que cabe mis vídeos lógica gente uff qué complicado me lo estás poniendo 1 14 0 55 supongo que le estará costando hacer los tiempos y ha dicho venga lo subo el coche y a pelear pues bueno vamos a ver vamos a ver qué tal se nos da nos lo va a poner muy difícil porque porque yo todavía no he sido capaz de lógicamente hacer 1 14 0 falta la gente que va a hacer buenos tiempos todavía y además lo malo que estoy lejos de ese 1 14 así que vamos a aprovechar la práctica y vamos a hacer un primer intento he llegado a hacer 1 15 5 y ya me apareció un tiempazo o sea he hecho 1 15 5 y me ha aparecido un tiempazo con dos estrellas así que vamos a ver qué tal venga vamos a aprovechar con nosotros vamos a coger este último sobre me ha puesto muy nervioso que cae con 1 14 0 un segundo y medio no es fácil que le remonte o sea yo ya incluso haciendo 1 15 5 yo estaba contento o sea con 1 15 5 yo estaba bastante bastante contento pero parece que se va a complicar un poco entonces vamos a ver si somos capaces primero de repetir 1 15 5 y segundo si lo vamos a hacer en el intento que ya sabéis que es cuando hay que hacer esos tiempos entonces os saca final del foso os voy a decir un poco cómo ir haciendo he conseguido ir bajando poco a poco el tiempo estaba haciendo unos 17 y pico 1 18 no conseguía bajar absolutamente nada ya por suerte poco a poco se me va dando algo mejor pero está muy 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 difícil de acuerdo entonces vamos a darle vamos a darle caña y vamos a ver qué tal se nos da a ver lo mejor que piense esta rampa así de claro esa primera rampa es bueno que la piel es el problema es que a mí no se me complica un poco y sí que mejoras pero tampoco es mega sustancial ahí vamos y nos estrellamos a este primer intento fallido para variar un poco para meter un poco más de presión que nuestro querido compi que nos lo ha subido ya a tres estrellas supongo que habrás terminado de pie al de relevos y algo más de tokens pero cuántos tokens típica que tienes que ahorrar para el van hala y para el f1 o sea que al final no gastéis tanto en este coche que no merece la pena así que claro os lo digo o sea yo ya ha gastado mil por ciento ha gastado 1500 en relevos 1500 tokens en relevos y con eso he subido el coche a dos estrellas vale me quedan unos cuantos planos para subir a tres estrellas por tanto no lo vamos a intentar será este el primer coche que no consiga llave ya lo veremos bueno aquí le damos recto nos pegamos a la pared y vamos eso con la pared pegado pillamos esto corto rápido porque me cierro bastante para llegar lo antes posible a esta rampa corto un poquito otra vez que ha pasado a ver a ver algo estaba algo algo está ocurriendo algo me han puesto nervioso otro intento tenemos siete me parece que le vamos a dar siete y un intento y a saber hombre la parte positiva que si quedo segundo y me queda la sombra de keka puedo ver un poco por dónde ha ido y cómo mejoras y tiempo es verdad que tiene el coche más a más estrellas que yo pero puedo ver las zonas donde quizá le pueda sacar algo más de margen y veremos qué tal veremos qué tal y puedo practicar con eso el problema es que no queda mucho tiempo como veis voy a tener que ir a dormir así que no voy a poder practicar tanto quedan muchas rondas todavía no pasa nada esta botellita ya la haríamos a ver ahí hubiese necesitado algo de nitro para este salto aquí te pegas a la pared también lo ideal que pilléis ese saltito pero si no sois capaces a cortar por ahí aquí sí que 360 porque vais a llegar sin nitro lo paramos sí que es bueno que piense ese saltito final y vamos recto 116 7 fijaros eh y ni siquiera me ha salido tan mal 116 7 y ni siquiera me ha salido tan mal que tensión que tensión madre mía venga vamos a volver me quedan intentos por lo menos hemos terminado que no es poco pero 116 7 estamos muy lejos de poder hacer un buen tiempo a ver esta ronda 2 me parece que vamos a perder puntos en esta ronda 2 vamos a perder puntos tiene toda 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 la pinta madre mía a tres estrellas ya a ver sé que hay mucha gente que ya lo ha subido a tres estrellas además le viene bien porque en el evento del banjala puede conseguir una pieza épica y tokens o sea que si has tenido un poco suerte con los relevos igual no has necesitado nada más ahí nos pegamos F que hemos derrapado ahí que no teníamos que haber derrapado bueno lo ideal es que vayáis por ese tunelcito pilléis el salto porque mejora muchísimo muchísimo el tiempo vale si se os complica podéis ir por la derecha pero es que si os estáis dando cuenta es venga a perder tiempo en muchas zonas porque lo ideal es que hagas una cosa y no lo estoy haciendo lo ideal es que hagas otra cosa y no lo estoy haciendo al final es un cúmulo de zonas en las cuales puedo mejorar el tiempo muchísimo nada aquí ya si no frenamos nada nada este tiempo pero puedes parar de girar peonza madre el final ha sido el giro de tonelita lo único un poco decente el resto horrible 1.189 que tensión que tensión gente hemos hecho ese 1.155 pero lo más cercano es a segundo y doscientas a un segundo coma dos lo más cercano que hemos quedado así que se nos está complicando y de qué manera o saca final del foso hombre si no consigo ni un tiempo en prácticas decente igual no le doy ni intento ahora y practico un poco más luego y lo volvemos a intentar venga 1.155 final bueno pues vamos por aquí pero si vas por la izquierda con el saltito va a ser mucho mejor es que ahí ya estás perdiendo pues yo que sé medio segundo otro medio segundo por aquí así es como lo tenéis que hacer ese giro de tonel vale por lo menos os lo traigo que sea capaz de replicarlo ya veremos porque estamos derrapando no derrapes con este coche bueno no ha ido tan mal a ver qué tiempo estamos haciendo 1.162 la hemos liado en alguna zona teníamos que haber ido por el mercado y por la parte de la izquierda con eso hubiésemos bajado de 16 seguro y el tema del final derrapando no haya sido probablemente una muy buena opción 1.162 lo he dicho como no hagamos 1.15 algo bueno oye que hay que hacerlo justo en el intento no ahora venga nos quedan dos más y le intentamos dar uno si hacemos por lo menos 1.15 algo que conste que solo he hecho una vez 1.15 algo no he hecho más veces 1.15 algo ya por lo menos nos acercamos con 1.162 1.14 es que qué tiempo pasa a ver no pasa nada que cacho el tiempo que haya hecho tú céntrate en ti quedan todavía muchas rondas vale nos pegamos muy bien ahí eso así hay que hacerlo bien bien no vamos mal vamos a pegarnos 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 bastante decente muy buen tiempo eh yo creo así sí esto es lo que debería hacer en en el intento 1.151 pues sí sí que vamos a tener un intento pero ha salido muy bien eh muy bien ha salido muy muy bien pero no nos tenemos que arriesgar a coger el giro de tonel que me ha salido bien estas dos veces vamos a darle directamente ya sé que me falta uno pero vamos a darle ya bueno mucha suerte R2 Osaka final del falso 1.151 mira si soy capaz de replicar 1.151 yo me voy súper 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 contento yo creo que es un buen tiempo para tenerlo en en dos estrellas y espero espero que sea un buen tiempo para tenerlo en dos estrellas porque ese 1.14.0 me ha destrozado en serio no me lo puedo creer no no ya está ya está no 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 hay más en serio empezamos así bueno segundo intento espero esta vez no estrellarme en el primer salto eh en el primer salto la molida a ver muchos me soléis escribir oye es que a mi en práctica me suele salir bien pero luego cuando voy a la hora de la verdad pues se complica pues como veis a mi también también se complica no os penséis yo ya siempre os escribo digo no te preocupes que a mí me pasa absolutamente lo mismo concentraros seguir practicando más y más y más cuando os pase y ya está buena concentración bien 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 no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, 1.14.9 señores, eso que lo hemos liado en alguna parte que me hubiese gustado, pero hemos hecho muy bien el final. Ese último salto de tonel, tomarlo con show wave, ha sido clave. Ahí habré bajado 200 fácil, no he cogido ese salto de tonel, no me veía que llegaba lo suficientemente bien, con el suficientemente nitro, he dicho voy a ir por la zona segura. Y por suerte hemos podido pillar ese show wave final, 1.14.924 con dos estrellas. Yo creo que es un tiempo bastante bueno. Quedan todos los buenos por hacer, quedan todos los buenos por hacer. Vamos a ver cómo lo ha hecho, eso sí, con este último de prácticas. Pero señores, segundo, ojalá, ojalá que de segundo, ojalá. Va a ser muy difícil. Aquí tengo a mi compi de templarios que creo que la cosa se me va a complicar. Me hace mucha gracia, siempre los buenos compas de templarios siempre se cambian el nombre cuando compito contra mí, cuando me la están liando. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, ya lo he dicho. Hay tres llaves, hay tres llaves. Está Keka, lógicamente, Keka me gustaría que lo consiguiese por ser compa del club. Caótico también, porque es compa de siniestro y el compa de templarios también, así que el problema es que somos cuatro. A ver, que luego están los sobres, ¿eh? Luego están los sobres, y en los sobres los podemos conseguir. Mira, aquí está, segundo, 45 puntos. Me ha gustado el tiempo, ¿eh? Al final me ha gustado el tiempo. Tenemos una posibilidad para mañana. Voy a practicar, mañana practicamos y vemos qué tal se nos da. Final del foso. Ahí estamos. De momento, primero con 45 puntos empatados con Keka, que por suerte parece que en el tiempo de clasificación dice mejor que Keka. 1, 32, 8, 9, 6. 1, 32, 4, 1, 6. ¿Vale? ¿Vale? Bien, me gusta. Me gusta que por lo menos el tiempo de clasificación me está siendo favorable, por el momento, con los compañeros que voy teniendo cerca. Así que me alegra, me alegra bastante, me alegra bastante. Tú sigue poniéndote las pilas y a por todo, a por todo. A ver si eres capaz de conseguir. Y vamos a ver, ahora ya para terminar, este último de prácticas, para ver cómo lo ha hecho mi compa de club. Ay, Osaka, final del foso. Está bien, 1, 14, 0. A ver, es verdad que un coche de tres estrellas tiene que ir bien, ¿eh? De todas formas, ese 1, 14, 9 me ha parecido espectacular, ¿eh? Cómo lo he hecho. Me ha parecido espectacular. Estoy bastante, bastante contento, ¿eh? Con el tiempo. Estoy bastante, bastante contento. Es un coche en dos estrellas, así que ni tan mal, ni tan mal, creo. Ahora, lo único que el resto van a estar viendo mi... Cómo lo he hecho. De todas formas, a pesar de tener... Vale, y al salto, eso es bueno. O sea, lo que hace él es la mejor opción, ¿eh? Ya os lo he dicho. Si se os da bien, hacedlo. Pero, si... Ah, corre, 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 corre. No he visto, no he visto. Bueno, de todas formas, lo podré practicar más veces. Me ha salido muy bien el giro. Ya va a ser muy difícil que le pilles, ¿eh? Va a ser muy difícil. A ver... Estoy mirando hasta el mapa por dónde está yendo, ¿eh? No soy capaz ni de verle. Sí, va por la zona de la izquierda. Eso es mejor, lógicamente. Hace el salto. Lo hemos hecho recto, ¿eh? Fijaros que todavía podemos bajar. Este salto lo hemos hecho recto sin giro de tonel. No hemos cogido el giro de tonel que hay ahí adelante. O sea, que en realidad podemos bajar el tiempo, ¿eh? O sea, hemos hecho 1.14.9, pero con posibilidades de bajarlo. Porque no hemos pillado este giro de tonel. No me he fijado si que lo he pillado, ¿no? Luego ya lo miraremos. ¡Oh! Ese qué buena. Me ha gustado, ¿eh? Le voy pillando el truco a ese giro de tonel, ¿eh? O sea, está bien. Aquí no te choques. Es que esto lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Este impulso de nitro final ha venido súper, súper bien. Bueno, no hemos conseguido verle mucho a Keka. Ya lo practicaremos. No pasa absolutamente nada. 1.21. Nos hemos hecho este al principio. Así que nada, espero que te haya gustado. No vamos tan mal, creo. Esto es lo típico. No vamos tan mal, creo. Y mañana cuando me levanten me habrán sacado la tira de tiempo todos. Pues ahí estamos. Primero, 85 puntos. Por el momento, está ahí la cosa. Empataba punto con Keka. Así que mucha suerte a todos. Y nada, lo dicho. Espero que te haya gustado este vídeo. Dale un fuerte like. Suscríbete si no estás. Círculo de este verde y te suscribes. Y aquí tienes todos los vídeos del Grand Prix. A ver si conseguimos la llave o no. Porque se está complicando. Y mucho, y mucho. ¿Ves? Hubiese preferido Grupo 2. Que hubiese habido más llaves para la gente. Venga, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!